Buenas tardes, buenos días, somos Noche, esto depende del momento de que estés viendo este video ¿Bien? Ok, en este video particularmente lo que quería mostrarles o quería comentarles básicamente es de una nueva noticia, de una... y si es una noticia porque es nueva si no, no es una noticia, es una crónica Bien, vamos a sacar esto de acá, vamos a ponerlo acá, por ejemplo No, pa' abajo, fue Bien, de una noticia que encontré en este caso en el portal gambeta.com que a su vez toma la noticia de una página francesa es una traducción de una noticia de Francia ¿Bien? Segunda mano en la era digital, un tribunal francés de dictamina que Steam debe permitir reventas de juegos ¿Bien? Vamos a leer un poquito la noticia Voy a hacer una traducción para tu lado, igualmente Ok, vamos a ver Y después voy a dar mi opinión Los amantes de los videojuegos que tenemos cierta edad, desguardamos un tiempo pasado en el que podíamos comprar juegos y al terminar revenderlos De esta manera podréis... Podría recuperar algo de dinero y la otra persona podía acceder a la misma experiencia a un precio más bajo A ver... Esto a día de hoy se puede hacer Solamente que no en la PC, solamente en consolas Que yo recuerde esto en PC nunca se pudo hacer ¿Bien? Yo de que tengo noción, de que tengo uso de razón En PC siempre los juegos Cuando tú... O sea, nunca hubo un formato portable, básicamente O sea, esto no tiene mucho sentido Pero bueno, no es una cuestión de nostalgia Es una cuestión de... De formato físico Viene a día de hoy Los formatos físicos de PC Y de toda la vida Te pide un... Un serial Y el serial es de un solo uso En consolas La mayoría... El formato físico en consolas Es revendible Porque no tiene un... No tiene un... Un serial No se instala, básicamente Sino que se corre desde el... Desde el juego mismo Aunque muchas veces sí se instala Pero bueno Me entendieron Ustedes me entendieron No precisas de una clave para jugarlo El físico no precisas de una clave para jugarlo Hoy nos encontramos en una situación muy diferente Y los juegos físicos van teniendo cada vez menos presencia Un tribunal francés quiere... Quiere que sea posible revender los juegos digitales Y por eso es que ha dictaminado que los usuarios de Steam Deberían tener la posibilidad de hacernos Y bueno... Una asociación francesa que trabaja con los derechos del consumidor Lleva años acusando a Valvia de vulnerar los derechos de sus usuarios Con clausias que le travese que los clientes no son dueños de los juegos digitales que ha comprado Dicha sentencia también acusa a Valvia de quedarse con el saldo de una cuenta de Steam Si el usuario decide cerrarla Valvia por su parte se escuda asegurando que ellos venden sus... Son suscripciones y inocencia de juegos Vamos a ver acá un poquito De todos modos la compañía tiene posibilidad de apelar esta sentencia Así que de momento está todo en el aire ¿Bien? Y aquí vendríamos... En este caso venimos nuevamente para este lado y vamos a ver El detalle particularmente de esta noticia es que es un supuesto Es una sentencia que todavía no es firme, básicamente Y de momento no... No tiene por qué cumplirse ¿Bien? Entonces, en este caso particularmente expliquemos dos cositas La primera Cuando tú aceptas, en este caso Cuando tú medías un intercambio de... O sea, en contra de lo que él dice ¿Bien? Lo que dice en el artículo Cuando tú haces un contrato entre pares, básicamente O sea, tú haces una cuenta en Steam Tú estás aceptando que los juegos no son tuyos Los juegos no te pertenecen ¿Bien? Básicamente, Steam es un sistema de suscripción Y eso te lo dice en el contrato De... Lo dice en el contrato Al momento de hacer el... Al momento de hacerte una cuenta ¿Bien? Por lo tanto, por ese lado no puedes quejarte, básicamente Porque tú ya estás aceptando esos términos ¿Bien? Ok Pero más allá de eso A día de hoy, el detalle es que tú a día de hoy A ver, esto es algo que... El enfoque de la noticia me parece un poco extraño Porque a día de hoy En el formato físico en PC Que al fin y al cabo esto si se aplica a Steam Se va a aplicar a PC Después veremos si también se aplica a otras... A las consolas Pero en principio sería únicamente a PC En PC nunca existió segunda mano Nunca se ha hecho segunda mano Desde que los juegos en PC son juegos Son juegos A no ser, creo que en la época de las disquetes Pero estamos hablando de los 80 Básicamente Siempre tú tenés que tener Un CD O un DVD O lo que sea En formato físico Y después tenés Una key Que es una llave De un único uso Por lo tanto, los juegos en PC No se pueden reutilizar O sea, no se pueden hacer segunda mano Incluso los físicos Eso primero tenemos que aclararlo ¿Bien? Ahora, por lo tanto En el formato digital No cambiaría mucho Pero la diferencia en este caso Es que en el formato digital Tú estás alquilando un videojuego ¿Bien? Pero bueno Más allá de eso De que sea una alquiler Al fin y al cabo Tú vas a estar alquilando Una... Cuando tú tenés Un juego en Steam Básicamente estás alquilando Un espacio en el servidor De Steam ¿Bien? Y Steam lo que te hace Es que te cobra Cuando tú descargas un juego Te reserva ese espacio En un servidor O sea, en su servidor Te reserva un espacio Para ese juego Después tú lo descargas Puedes jugarlo ¿Bien? Pero sigue estando Ese espacio ocupado Básicamente En el servidor Estás robándole un poquito O sea Estás copiando Básicamente estás bajando Una copia De un juego Que ellos tienen En un respaldado En un servidor ¿Bien? Así como funciona Steam ¿Bien? Pero más allá de eso Esto estaría particularmente Sería interesante Porque Lo que tú puedes hacer Es básicamente Es jugar un juego Lo terminaste de jugar Y revenderlo Revenderla ¿Bien? Actualmente puedes hacer algo A ver Actualmente Si tú un juego No lo querés jugar Básicamente Tenés un Creo que tenés Minimo En Steam Tenés dos horas Para probar el juego Y después devolverlo Pero tú jugaste En más de dos horas Te lo tenés que quedar Básicamente ¿Bien? Pero antes Yo también En este caso Sería que Ese tipo de cosas Se puede hacer Solamente cuando Tú compraste Juego en Steam ¿Bien? Si tú tuviste Una case Regalada O tú Conseguiste Compraste Una case Una página De case ¿Bien? No puedes hacer eso ¿Bien? Entonces Esto se aplicaría Seguramente Para todos los juegos Que tengas Tu biblioteca Steam ¿Bien? Y esto para mí Sería algo interesante Porque en mi caso Yo tengo Algunos juegos Que de hecho He jugado Quizás más de dos horas O en su momento Cuando los compré Pasó demasiado tiempo Como para devolverlos ¿Bien? O en este caso también ¿Por qué no? Digamos de esta forma Yo tengo juegos Que obtuve de forma gratuita En Handbend Bundle O O a precios Muy reducidos En páginas de case Y los que particularmente Después los jugué ¿Bien? No los jugué Porque no me gustaron O simplemente Porque tenía Mejores cosas que hacer Y a día de hoy Son juegos que los tengo Abandonados ahí Entonces A mí particularmente Pasaría eso Que yo Hay juegos que quizás Los revendería Si pudiera Los revendería Y eso Ese dinelito Que gano Para reventar eso Quizás podría comprarme Yo otros juegos Que si me interesen más ¿Bien? Este detalle Este concepto Está interesante Ahora Ya le digo Ese detalle No lo tomen Como que es algo Que va a pasar Porque de momento Es un fallo primario ¿Bien? Es una sentencia primaria Steam puede apelar Steam puede decir Esto que yo le digo Puede ir Decir No, pero En ninguna parte En el contrato En ninguna parte Del contrato Que tú firmás Al momento De entrar a De abrir una cuenta De Steam Te dice Que los juegos Te pertenezcan Y si Steam Dice eso Y lleva Un Lleva Bien armadito Esto Puede Ganar La segunda instancia O la instancia Final Si vamos al caso ¿Bien? Por lo tanto No se lo tomen Muy en serio No se lo tomen Esta Esta noticia No se la tomen Muy en serio ¿Bien? Y seguramente Si Si Que asistencia firme Seguramente Para que Esta sentencia Sea firme Va a pasar No se Quizás un año Más 6 meses O un año Y después Se podría implementar Recién Pero más allá de eso Como concepto Está interesante Bien Como hace esto Está interesante Bien Pero Debo decirles una cosa Y es que ya existe Algo parecido a esto A ver Ya tenemos Juegos Si vamos a caso Si tú quisieras Una segunda mano O quisieras Un Revender Tu juego De forma Ya existe Básicamente Este GeoG Bien Todos los juegos Que están en GeoG Son Free de RM De RM Gratuito Bien Tú puedes comprar Un juego Bien Tú puedes comprar Si tú quieres Tú Y capaz que Cinco personas más Si Con tus cinco amigos Tus cinco mejores amigos Puedes comprarte Un juego determinado Bien Como ejemplo The Witcher 3 Por ejemplo The Witcher 3 Está en GeoG Bien Y tú quieres Comprarte ese juego Y cada uno Puedes poner No se El juego a día de hoy Se vale Capaz que vale 30 dólares Una cosa así Y poner cada uno Un dólar Dos dólares Una cosa así Y comprarte Los juegos En GeoG Bien Los juegos Libres de RM Básicamente No tienen Ningún tipo De bloqueo Bien Yo puedo comprar Un juego De GeoG Y sería legal En este caso Incluso sería Estaría permitido Sería legal De hecho No Ya no revenderlo Pero en este caso Que yo pudiera Compartir con otra persona Particularmente Podría compartir Ese juego Con otra persona Porque realmente No tiene No utilizan llave No utilizan nada Lo que te da Cuando tú Compras un juego Con GeoG Lo que te da Es un instalador Y el instalador Tú lo vas a instalar Y lo instalar A punto Bien Simplemente eso Lo hace Le da De instalar Y no te pide Código No te pide nada Entonces Tú puedes compartir Ese enlace Bien Básicamente Tú podrías Ese paquete Lo puedes compartir Con otra persona Y ya está Obviamente Esto no es una cuestión De aquí Ya Entraría la parte De legalidad No No la parte De legalidad Sino la parte De Si moralmente Está bien o no Tú lo revendas Bien Porque al fin y al cabo Pero poder hacerlo Lo podrías hacer De hecho GeoG No te va a decir nada Bien Y es una forma También GeoG También tiene Es como una forma De Quitar la piratería También Porque al fin y al cabo Tú pues De forma legal Puedes Compartir ese contenido Y no estarías pasando Por las manos De la piratería Que la piratería El talle que tiene Es que La piratería Es un negocio Bien Hay Empresas Que se dedican A romper La seguridad De los juegos Porque esas Empresas Obtienen Muchas ganancias De ese juego Por más que Tú particularmente Tú vienas Yo lo descargo Gratis Si Pero se gana Mucho dinero En O sea Si hay mucha gente Atrás de eso Es porque hay Dinero Bien Las primeras personas Que descargan Ese juego Del Del Cozo Del De cracker Original Se van a tener que comer Seguramente Tienen que pagar Seguramente Tienen que pagar Bien Y también Después Se mueve Mucha publicidad Y se mueve Un montón Hay muchos intereses Detrás de la piratería Bien Por lo tanto GOG Es una buena opción El detalle Es que el catálogo De juegos De videojuegos De GOG No es tan bueno Como el de Steam Ese es el detalle Bien Porque los juegos Tienen que ser Libres de DRM Pero tú para subir Un juego A GOG Tienes que hacer Un instalador O sea El instalador Te lo hace El propio GOG Bien Pero tenés que dar Una licencia Libre de DRM En este caso Sin ningún tipo De licencia Basígame Sigo una licencia De este tipo Una licencia libre Bien Una licencia gratuita Digamos de esta forma No libre Una licencia gratuita Bien Pero ese es el detalle A día de hoy Podemos Tenemos una alternativa A Steam El detalle Es que es Quizás El detalle sería ese Que no es muy viable Bien Por el hecho De que el catálogo De videojuegos Que tenés En páginas Como GOG No es tan bueno Como en que tendrías En Steam Bien Entonces Inevitablemente Tenés que recurrir A Steam Bien A día de hoy Por más que Epic Y otras Otras empresas Tengan Exclusividad De ciertos juegos A día de hoy Todavía Gran parte O la parte Más masiva De todos los videojuegos O la Gran parte De los juegos Más populares Siguen estando En Steam Bien Y eso sería Mi conclusión Al fin y al cabo Lamentablemente Steam Es un mal necesario A día de hoy Es un mal necesario Habiendo alternativas Que son viables Como GOG O en este caso Alternativas Como Epic Store También Que suele regalar Videojuegos Bastantes Bastantes seguidos Ese tipo de cosas A día de hoy Si tú querés O tenés que tener Todas A día de hoy Detalles que ya tenés que tener Todos básicamente Si tú querés jugar A juegos en PC Tenés que tener La tienda de Windows 10 Tenés que tener Tenés que tener Steam Tenés que tener Epic Store Tenés que tener Todos los launchers De mierda Estos que tienen Las compañías Bien Y eso es Una verdad Que es innegable Si tú querés Los juegos de Activision Algunos juegos de Activision O en este caso A día de hoy Incluso juegos de Rockstar Y cosas por estilo Que no van a estar en Steam O no están en Steam Por ejemplo Creo que incluso Los de Bethesda También están en Un launcher particular Los de Los de Ubisoft También Y cosas por estilo A día de hoy A día de hoy Lo que es Videojuegos en Formato digital En PC Está muy fragmentado Muchísimo fragmentado Bien A día de hoy Si tú querés jugar Juegos como Que eso Te querés jugar Juegos competitivos Tenés CSGO En Steam Porque es de Valve Tenés Fortnite En Lo tenés que comprar En Lo tenés que tener El Pie Store Tenés que tener El launcher de Epic Y no sé Que eso yo Si querés Otro No sé Se me ocurre No sé Overwatch Tenés que tener El launcher de Activision Si no lo conocemos Activision Blizzard Bien Entonces es como que A día de hoy Lamentablemente La comunidad De De Steam Perdón La comunidad De PC Está muy muy fragmentada Y eso no es bueno Yo considero Que eso no es bueno A ver Es bueno Porque Al haber más oferta Bien Al haber más oferta Los precios bajan Bien No es como No es un monopolio Como tenemos En este caso Como tenemos En consolas En consolas Tienes una sola Tienda En Xbox Tienes la tienda De Xbox Punto En Playstation Lo mismo Tienes la tienda De Playstation Y punto En PC Tienes Está mucho más fragmentado Por dos lados Hay varias tiendas Y cosas Pero eso Lo que termina siendo Es que Eso Lo que termina complicando Es al usuario Al fin y al cabo Porque yo te digo Si yo quiero jugar A muchos juegos O a la mayoría de juegos Que están saliendo actualmente Tengo que tener 400 launchers Bien Y eso particularmente A mí Yo pienso que Eso para mí Es mucho más importante Que Si Pueda revender O no Revender Los juegos Para mí Mucho más importante Que Hubiera alguna Plataforma O sea Que hubiera alguna Forma De Poder jugar Sin tener que tener 400 launchers Instalados al mismo tiempo Pero Como siempre digo Esto es una opinión Totalmente personal Y Es eso Simplemente eso Bien Está refugiada Está fundamentada Pero sigue siendo Una mi opinión Y bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego